¿Quién fue Sócrates? Si bien se estima que la filosofía nació con tales de Mileto en el siglo VII antes de nuestra era, a Sócrates, nacido 200 años después, se le considera el primer gran filósofo, aunque no escribió ninguna obra. El método filosófico de Sócrates se denominó maieútica, que en griego significa la técnica de hacer parir. Sócrates empleaba el diálogo y a través de sucesivas preguntas conseguía que su interlocutor llegue a una verdad, como una especie de alumbramiento. Por eso muchos comparan la sabiduría de Sócrates con la de Jesús. Sócrates tiene además el mérito de ser un maestro de otros grandes filósofos de aquellos tiempos. Es el caso de Platón y Aristóteles. Ambos desarrollaron la base de lo que conocemos como ética y las ciencias naturales respectivamente.